¿Qué es lo que te ha pasado con el profe y su comando? ¿Por qué hace las cosas? Y gracias a él, gracias al cuerpo médico, que me pude recuperar. La primera lesión que me aleja del campo, mucho tiempo. Me siento bien, trabajé con el PF, trabajé estos tres días seguidos y pude ganar un poquito de aire que me faltaba. Yo creo que al comienzo me costó, me costó un poquito, pero ya con el transcurrir de los días creo que ya me siento mejor. Las decisiones las tiene el profe, pero ojalá esto me pueda dar algunos minutos para poder volver a ganar confianza. Yo creo que nadie es indispensable acá en el grupo, ¿no? Todos tienen competencia y uno trabaja para el bien de cada uno, nada más. Sí, sí, el grupo está, como te digo, 100% mentalizado en el partido de mañana y Dios quiera saquemos los tres puntos adelante. No, que nunca dejen de confiar en este equipo y que apoyen, que apoyen, que eso nos hace bien a todos.